Siguiendo con nuestra serie de vida y enseñanza de Jesús, les voy a pedir que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 18, y vamos a exponer tan solo tres versículos, tan solo tres versículos suficientes para todo lo que tenemos que enseñar en este día. Mateo, capítulo 18, versículos 12, 13 y 14. Y dice así, Así que no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda ninguno de estos pequeñitos. Hermanos, el título del sermón de hoy son cinco lecciones, cinco enseñanzas de una oveja perdida. Pero antes de dar esas cinco enseñanzas sobre el texto, yo hoy voy a hacer dos cosas. En primer lugar, voy a explicar el texto, lo que Jesús enseña de una manera sencilla, general y rápida. En cuestión, intentaré que en cuestión de 10, 15 minutos pueda explicar en sí la enseñanza de la parábola. El contexto, el significado, lo principal que esta parábola quiere decir a nuestros corazones. Y luego me dedicaré sobre todo el resto de 40, 45 minutos a exponer cinco enseñanzas que yo he podido extraer al estudiar y meditar este pasaje. Antes de hablar de estos versículos, antes de hablar de los versículos 12 al 14 y centrarnos en la oveja perdida, nosotros, para entender bien un texto, tenemos que saber el contexto en el que ese texto está. Nosotros no podemos arrancar ese texto de su contexto y explicarlo según a mí me parezca. Porque mucha gente cree que este texto habla de gente que no conoce al Señor. Y yo creo que eso es un error. Yo no creo que este texto esté hablando de personas que no conocen a Dios. Creo que este texto está hablando de personas que sí conocen al Señor. Y te diré por qué. Porque lo que se pierde es una oveja, no una cabra. Y solamente saber que lo que está perdido es una oveja y saber que oveja es algo que el Señor solo menciona cuando se refiere a su pueblo. Yo creo que en este caso podemos tener ante nosotros no alguien que no conoce al Señor, sino lo que nosotros llamamos comúnmente en nuestros tiempos como alguien que ahora mismo pueda estar desviado. Una persona que ahora mismo sea parte del rebaño, pero se haya descarriado. ¿Y por qué creo que está hablando a la iglesia? ¿Por qué creo que no está hablando a los perdidos? Porque cuando yo leo Mateo 18 entero y me echo un esquema para que lo entiendan, si tienen sus Biblias verán que no miento. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 6, el Señor está hablando de quién es el mayor en el reino de los cielos y empieza a hacer una enseñanza tomando como ejemplo a un niño, poniéndole en medio de los discípulos y refiriéndose a recibir al niño como a recibir a Cristo, pero también enfocándose en el trato de los hermanos. Cuando nosotros vemos los versículos de 7 al 11, vemos la importancia de la automutilación del creyente. Si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo. Y la importancia de no ser piedra de tropiezo a otro de sus pequeñitos. Del versículo 12 al 14 tenemos lo que tenemos hoy, la oveja perdida. Del versículo 15 al versículo 20, nosotros tenemos lo que conocemos como la disciplina en la iglesia. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escuchas ganado a tu hermano, si no ve con dos o tres testigos, pero es un trato entre hermanos. Es la disciplina entre hermanos. Cuando un hermano peca, está hablando de creyentes. Del 21 al 22, está hablando de la importancia del perdón entre los hermanos. Y del 23 al 35, tenemos la parábola de los dos deudores, hablando también de la importancia de perdonar de corazón cada uno a sus hermanos. Así que Mateo 18 está hablando todo entero a la iglesia. Así que no puedo arrancar esos versículos y creer que esos versículos está hablando a los perdidos. Porque es un capítulo que entero enseña sobre el perdón, la disciplina y la corrección en medio de la iglesia. Así que ese texto es para nosotros. Ese texto no es para evangelizar a los perdidos. Ese texto no es para ir a los que están en el mundo y decirle tú eres una oveja perdida. Podríamos aplicarlo en cierta manera, pero en sí el texto está en medio de un capítulo que es para la iglesia, para los hermanos, que habla sobre el perdón, sobre el trato entre los hermanos y esas cosas. Entonces tenemos que entender Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí, está hablando a su pueblo. Y ahí es cuando llegamos al versículo 12 de nuestra parábola y dice lo siguiente. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? En primer lugar tenemos que tener algo en cuenta. Un rebaño de 100 ovejas. En un pueblo donde muchos eran pastores era algo normal. El Señor está usando esas similitudes porque era algo que los discípulos iban a entender. Porque en aquella región que un pastor tuviera 100 ovejas no era descabellado, era algo normal. Y algo que solía pasar a las ovejas cuando tienes muchas es que de vez en cuando mires y dos o tres hayan tirado para el monte. Se hayan perdido, se hayan descarriado y el pastor que hace deja a buen recaudo las 99 y va a buscar a la oveja que se ha descarriado. Lo primero que vemos aquí es que en medio del rebaño es normal que de vez en cuando una oveja se pueda descarriar. Es normal. No hay que darla por perdida, no hay que decir rápido es que no era creyente, no hay que decir rápido es que era un mundano y como ahora mismo está fuera es que es un mundano porque si no fuera mundano se quedaría siempre dentro. No hay que juzgar tan rápido porque lo primero que vemos es que en medio del rebaño hay ovejas que temporalmente se pueden descarriar. Pero hay algo que nos llena de esperanza, que cuando una oveja se descarría el pastor sale a buscarla y deja las 99 para ir a buscar a la perdida. Y entendamos que ese texto habla de un pastor humano. Literalmente está hablando de un pastor humano que representa a nuestro Señor. Porque un pastor humano tiene que dejar unas para ir a buscar a otras. Un pastor humano no puede estar en los dos sitios al mismo tiempo. Un pastor humano no puede estar estando con las 99 y yendo a buscar a la que se ha perdido. El pastor humano tendría que dejar a alguien cuidando esas 99. Decir, espérate, cuídamelas que yo voy corriendo a buscar la que se ha perdido. Gracias a Dios el buen pastor no es humano. El buen pastor es Dios. Y Dios puede estar cuidando a las 99 y yendo a buscar a la que se pierde. Dios no deja ninguna de sus ovejas. No le digas nunca a la gente, el Señor nos va a dejar a nosotros para irte a buscar a ti. No, el Señor sigue cuidando de nosotros. El Señor sigue cuidando de los que están en el rebaño y al mismo tiempo es capaz y es tan poderoso que puede salir a buscar a los que están descarriados. Ese es nuestro Dios y eso nos da esperanza. Dios no deja un grupo para atender a otro. Dios no está cuidando ahora las oraciones que hacen en China y cuidando y luego mañana vendrá a cuidar las oraciones que se hacen en España. Dios está atendiendo en China, atendiendo en Sudamérica, atendiendo en Norteamérica, atendiendo en África, atendiendo en Europa porque es Dios. Él está cuidando de los que están en el rebaño y al mismo tiempo con los que están fuera. Por eso hermanos, si hay una oveja que está descarriada, que está fuera del rebaño, ¿qué debemos seguir haciendo? Orar por ella, clamar por ella y saber que el buen pastor, si es su oveja, lo va a traer de vuelta. Yo sé que hay madres abatidas, padres abatidos, hijos abatidos, amigos abatidos, que conocemos personas que realmente amamos de corazón y nos encantaría que estuvieran aquí. Pero hay algo que yo sé, no podemos dar por perdido a nadie. Porque yo hay una certeza que tengo cuando leo la escritura, el buen pastor no dejará que se pierda ninguna. El buen pastor la irá a buscar, el buen pastor la traerá de vuelta. Sí, nosotros no lo podemos convencer con nuestros argumentos, no podemos traerlos del pelo, no podemos arrastrarlos a este lugar, pero podemos seguir clamando y un día, si son ovejas, el buen pastor los trae a casa. Si tú tienes un hijo que está lejos, si tú tienes un marido, una esposa que ahora está lejos, clama a Dios y confía. Si es una oveja, la irá a buscar, la tomará entre sus brazos y la traerá de vuelta con el rebaño. No es el rebaño el que va a buscar a la oveja, es el pastor el que cuida a las ovejas. Y otra cosa, no usen nunca este pasaje para hablar de los pastores. Es que, ¿sabes qué? Yo vengo de una iglesia que el pastor no es como el buen pastor. El pastor nunca va a buscar a las ovejas. Este texto no habla de nosotros. Este texto no habla de Marcos, no habla de mí. Este texto habla de Jesús. Y a veces nos quieren hacer comparaciones y nos quieren exigir que nosotros hagamos lo que el buen pastor hace. Pero aquí, hermanos, vamos a ser honestos. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y nosotros no vamos a dar nuestra vida por ustedes. Sí, nos vamos a esforzar. Vamos a intentar ser fieles y pastorearlos con temor y temblor. Pero el único que ha dado la vida por nosotros se llama Jesucristo. Él es el buen pastor. Este texto no está diciendo ve al pastor y reclámale que deje las 99 y vaya a buscar al perdido. Este texto está diciendo clama a Jesús. Clama a Jesús. Porque hay gente que echa este texto en cara. Se ha ido y no vas. No la vas a buscar. No le insistes. Tienes que dejar las 99. Pero es que ya no somos 99. ¿Qué hago? Si vamos a ser literales, yo no puedo dejar 99 porque hay más de 99. No, esto habla de Jesús. Sé que claro que podemos aplicarlo y decir como iglesia debemos seguir clamando, debemos seguir insistiendo y buscando y no dar a la gente por perdida. Pero lo que el texto enseña es que es el pastor el que va a buscar a la oveja que está perdida. ¿Y qué pasa en el versículo 13? Como les dije, esto es un resumen rápido y luego llego a las enseñanzas. Dice así, y sucede que la haya. Y si sucede que la haya, en verdad os digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Dice, y si sucede que la haya. Un pastor humano puede no hallar a la oveja perdida. Un pastor humano puede salir al monte y decir, a ver, estoy aquí en medio de Montserrat, en medio de los Pirineos. Yo aquí no encuentro esta oveja, mejor la doy por perdida. Porque un pastor humano es condicionado a la casualidad, a la voluntad de Dios. Pero un pastor humano puede salir a buscar algo y no hallarla. Pero cuando esto volvemos a pensar en el buen pastor que es Cristo, te digo yo que cuando sale a buscar una, la encuentra. Porque Cristo sabe en qué lugar y en qué condición está cada una de sus ovejas. Jesús no necesita preguntar a nadie, oye, ¿has visto a fulanito? Jesús no necesita preguntar a nadie, oye, ¿sabes por qué no está viniendo a la iglesia? Jesús no necesita preguntar a nadie, oye, ¿sabes por qué no viene últimamente al culto? Jesús no necesita preguntar a nadie, oye, ¿tú sabes dónde se ha ido? Si está en otra iglesia, en otro lugar. Porque Jesús sabe en qué lugar y en qué condición está cada una de sus ovejas. Jesús lo sabe. Jesús tiene la certeza. Jesús tiene la seguridad. Es omnisciente. Es omnipresente. Y no tiene dudas. Por muy perdido que se encuentre, Jesús sabe dónde está cada uno de sus hijos. Mira cómo lo dice en Lucas 15, del 5 al 6, que es el texto paralelo. Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y los vecinos diciendo, alegraos conmigo porque ha hallado a mi oveja que se había perdido. Cuando el Señor ve que una oveja vuelve al redil, cuando el Señor trae de vuelta a su oveja a casa, Él comparte su gozo y su alegría con todos los demás. Así como el padre del hijo pródigo hizo una fiesta, cuando el hijo vuelve a casa, lo quiere compartir con los sirvientes, lo quiere compartir con los amigos, lo quiere compartir con la familia, lo quiere compartir con los vecinos. Así el Señor se regocija cuando un corazón vuelve al rebaño, cuando una oveja vuelve al redil. Y es cuando en el versículo 14 dice, así no es la voluntad de vuestro padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. Estos pequeñitos es una expresión que muchas veces Dios usa para referirse a sus hijos, a su pueblo, a su rebaño, a sus escogidos. Y hermano, Dios no quiere, no desea y no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda. Hermano, yo no podría dormir tranquilo si supiera que me puedo escurrir de las manos del Señor. Yo no podría dormir tranquilo si supiera que en cualquier momento alguien me puede arrebatar de las manos del buen pastor. Pero mi seguridad es que el Señor no quiere que ninguno de los suyos se pierda y Él es tan poderoso que no va a dejar que ninguno de los suyos se pierda. El mismo texto paralelo de Lucas 5 en el versículo 7 dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentimiento. ¿Cómo? En primer lugar no hay justos, ¿no? Pero se está refiriendo al pueblo del Señor. Cuando un pecador se arrepiente dice que hay más gozo que por los que no necesitan arrepentimiento. Hay que entender este pasaje. El Señor está diciendo de esta manera, cuando uno vuelve a casa hay más gozo en el corazón que por los que están dentro de la casa. Y esto se puede entender mal porque puedes decir, wow, pues entonces el Señor no se alegra tanto de que siga fiel. El Señor no se alegra mucho de que siga firme. El Señor se va a poner contento si me voy dos meses al mundo y vuelvo. Porque se va a alegrar más si me voy dos meses al mundo y vuelvo que por los que están aquí dentro. Pero mira, te voy a hacer quizá un símil para que entiendas lo que está diciendo. ¿Cuántos son padres de más de un hijo? ¿Cuántos tienen más de un hijo? Que levanten la mano. Wow, hay mucha gente. Familia numerosa. Bien, sigan así. Pueblen el mundo. Pero si alguien les preguntara si aman algún hijo más que al otro, creo que todos me dirían que no. Sí, yo soy hijo y nunca me creí eso, pero es lo que dicen todos. Siempre te engañan con... No, 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 os amamos igual. Pero hay algo en los hijos que en el fondo creemos que no nos aman igual. Eso nos pasa hasta en la iglesia. El Señor ama igual a todo su pueblo y aún así creemos también como hijos que Dios tiene sus preferidos. Pero ahora yo te voy a decir, imagínate que tienes dos hijos y los amas por igual. Estás feliz de verlos en casa, feliz de verlos contigo, pero imagínate que un día te llaman de la policía y te dicen nos llamaron de la escuela que su hijo no fue hoy. Está en casa. No, no está. Ahí llamas a la vecina, al primo, al tío, a todo el mundo y tu hijo ha desaparecido. Imagínate que tu hijo pasa tres días desaparecido. Piensa aquí mismo, no hay que pensar ni en Latinoamérica ni en África, aquí mismo, que se ha perdido por hospitalet y ya tres días desaparecido tu hijito de nueve años. Imagínate que tienes otro de ocho en casa. Pero ahora imagínate que un día estás en casa triste porque tu hijo ha desaparecido, triste porque tu hijo no está en el hogar y de golpe llaman al timbre de casa. Abres la puerta y aparece un agente, un mozo de escuadra con tu hijo después de tres días desaparecido. Probablemente que han sido tres días sin dormir, sin comer, angustiado, publicando la foto en Facebook, haciendo cadenas de oración y en ese tercer día de desaparición pican a casa, abres la puerta y te encuentras a un mozo de escuadra con tu pequeñín sano y salvo. Ese día tú le compras helado. Después de darle una buena, después de recordarle con una buena diestra poderosa que lo amas y lo mal que lo has pasado, eso me pasó una vez a mi hermano. Me perdí en un supermercado, ahí llamaron lo típico, hay un niño perdido que los padres de fulanito vengan a las cajas. Yo así, esperando un abrazo de mi papá, llevo una hora perdido en el alcampo. Y yo así como diciendo, y en vez de un abrazo me llevo un guantazo, digo, yo esperaba un abrazo, o sea, y al grito de no me vuelvas a hacer esto, yo me he perdido, o sea, yo no. Así que me daba miedo hasta perderme, o sea, no me daban miedo los secuestradores. Yo cuando me perdía, mi miedo era que mi padre me iba a encontrar luego, o sea, prefería a los secuestradores que a mi padre, porque mi padre se ponía muy nervioso. Pero imagínate que llega tu hijo, tú por esa alegría, ese día le haces nuggets con patatas fritas, le dejas ver los dibujos y que se acueste a la una, le das helado de chocolate a las doce de la noche, lo abrazas y no lo sueltas, lo besas, y tu hijo el otro está al lado. ¿Lo quieres más? No. Lo que pasa es que este estaba perdido y pensabas que podía morir, y pensabas que lo podías perder, y pensabas que había desaparecido, y pensabas que no lo volverías a ver. Lo amas igual, pero por un momento ese hijo es el centro de atención, porque te imaginabas lo peor, pero ha vuelto a casa. Eso es lo que está diciendo, no dice que ame más a la perdida que a las noventa y nueve, pero imagínate que hoy por esa puerta entra un hermano que hace un año que no viene, un año que está perdido, y ves que viene, escucha la palabra, rompe en llanto, y viene corriendo, te abraza y te dice, hermano, estaba perdido, pero quiero volver a la iglesia, quiero volver al Señor. Nos alegramos de estar todos aquí unidos, nos alegramos por todos los que han venido, pero eso sería el centro de atención en este día, eso sería el motivo de más alegría. Saldríamos de aquí diciendo, qué buen culto, pero viste al hermano que volvió, qué buen culto, pero viste al hermano que se arrepintió, qué buen culto. Es eso. No es que amemos más a unos que a otros, no es que el Señor ame más a las noventa y nueve que a la perdida, pero por un momento, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Así que espero que esa misma fiesta la hagamos nosotros, hermanos, porque muchas veces cuando alguien vuelve a casa, cuando alguien vuelve a la iglesia, lo miramos como un mundano que se vuelve a colar aquí. En vez de abrazarlo y decir, bienvenido, hermano, porque estabas perdido y hoy te hemos hallado. Es como aquel hombre de Corintio, que lo entregaron a Satanás por haberse acostado con la mujer de su padre. Dice, entregadlo a Satanás. Es decir, dejadlo en el mundo que aprenda. Porque si es un creyente de verdad, volverá arrepentido. Y ese hermano, por lo que yo leo en segunda de Corintio, vuelve a casa. Y el Señor dice, ahora no le pongáis una carga más grande que la que ya trae. Es decir, ya viene lastimado, ya viene arrepentido, ya viene con lágrimas. Ahora, abrazarlo. Cuando un hermano vuelve a casa, no hay que mirarlo como un mundano. Hay que mirarlo como una oveja descarriada que volvió al rebaño. Algunos pasarán un día afuera. Algunos pasarán una semana. Algunos un año. Pero lo importante es que si son ovejas, volverán a casa. Volverán a casa. Y habiendo resumido rápido esto, yo quiero enseñarte las cinco lecciones que yo veo de esta parábola. Para los que les gusta apuntar, hermano, guarda esto en tu tintero, porque de verdad es un tesoro que nos vamos a llevar a casa. En primer lugar, para entender esta parábola, necesitamos saber que Cristo es el pastor y las ovejas somos nosotros. Para entender la parábola, tenemos que saber de quién habla, a quién está haciendo referencia, de quién está mencionando cada cosa. Y tenemos que entender que el pastor es Cristo y nosotros sus ovejas. Cuando nosotros vemos a Dios referirse de sí mismo y hablar de sí mismo en su palabra, nosotros vemos como Dios Padre siempre se ha referido a sí mismo como un pastor. El Salmo 23.1 lo saben de memoria. ¿Cómo habla el Señor de sí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dios siempre se ha presentado como un pastor, como alguien que cuida su rebaño. Pero no solo el Dios Padre se ha presentado como el buen pastor, sino que, por ejemplo, Isaías, el profeta mesiánico por excelencia, cuando hablaba de aquel que iba a venir, cuando hablaba de Jesucristo, del Mesías anunciado, también se refería a él como un pastor. Isaías 40.11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará y guiará con cuidado a las recién paridas. Y guiará con cuidado a las recién paridas. Entonces, Dios Padre se refiere a sí mismo como un pastor y a su pueblo como un rebaño. Isaías dice que el Mesías vendría como un pastor que cuidaría a su rebaño. Y el propio Jesús, para no dejar sombra de dudas con sus propias palabras y hablando de sí mismo en primera persona, en Juan 10.11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Así que, hermanos, siempre van juntos, pastor y ovejas. No se es oveja y sin estar pastoreado. El pueblo de Dios tiene un pastor. Y Dios tiene un rebaño. Así que, cuando nosotros vemos esto, tenemos que tener claro la primera enseñanza de la parábola. La parábola habla de Dios y su pueblo, del pastor y sus ovejas. Dios y nosotros. Pero hay otro tesoro aquí. Cuando Dios se presenta en el Salmo 23 como el buen pastor y cuando Juan dice, por ejemplo, Jesús hablando, yo soy el buen pastor, hay algo que los testigos de Jehová aquí no pueden rebatir y es esto. Jesús es Dios. Porque si Dios se ha presentado a sí mismo como un pastor, y Jesús se presenta a sí mismo como un pastor, el único que se representa a sí mismo como pastor en la escritura es Dios, esta parábola también nos enseña que Jesús es Dios. Y no hay sombra de duda. Lo pueden intentar arrancar de las escrituras. Pueden intentar cambiar las traducciones. Pueden intentar ponerlo con D minúscula. Pero hay algo que nadie podrá negar. Dios es el pastor de su pueblo. Jesús es el buen pastor y por lo tanto Jesús es Dios. Y quien niegue eso, niega el mayor fundamento de nuestra fe. Que el que murió por nosotros no era solamente un hombre. Era totalmente hombre y totalmente Dios. No mitad y mitad. No es Hércules. No es un semidios. Cien por cien hombre. Cien por cien Dios. Así como el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios. También es Dios. Y eso no lo podemos negar. Espero que no haya nadie aquí que solamente diga yo no creo en la Trinidad porque la palabra Trinidad no está en la Biblia. No está la palabra cocaína. Y también es real. La Biblia no dice que hay una Trinidad. La Biblia muestra que hay una Trinidad. La Biblia no tiene que decir porque yo soy Dios, un Dios trino. Pero hermano es imposible negar una doctrina tan fundamental como la Trinidad de nuestro Dios leyendo la Biblia de Génesis Apocalipsis. Y partiendo simplemente de la base que en la creación cuando el Señor va a crear al hombre dice hagamos. Hablando de sí mismo en pluralidad. Así que lo primero que tenemos que entender es que esto se refiere a Dios y su pueblo. A Jesús y sus ovejas. Y esto es importante porque el texto habla de una oveja perdida. No de una cabra perdida. No de un lobo perdido. De una oveja perdida. Y es ahí donde voy a mi segunda enseñanza de esta parábola. Y la segunda enseñanza es que un creyente puede desviarse temporalmente. Alguien te va a decir los verdaderos creyentes no se desvían. Y yo te diré los verdaderos creyentes no permanecen desviados para siempre. Porque lo que se ha desviado aquí y lo que se ha apartado temporalmente es una oveja. Y sí, luego hablaremos de esto. Una oveja no permanece lejos para siempre. Pero la segunda enseñanza de esta parábola y que quiero traer hoy es esta y no podemos olvidarlo. Para que empecemos a mirar con misericordia a los que ahora pueden estar un poco lejos. Porque parece que aquí alguien peca una vez, tropieza una vez y ya le ponemos la letra escarlata en el pecho de desviado. Parece que aquí alguien empieza a torcerse una vez y ya rápidamente decimos nunca fue. Porque la Biblia dice que salieron de nosotros para que se supiera que nunca fueron de nosotros. Es cierto, hay gente que va a apostatar de la fe. Hay gente que va a abandonar el camino para siempre. Hay gente que solo estuvo entre nosotros pero nunca fue de nosotros. Pero eso no significa que algunos que son de nosotros por un tiempo no se aparten de nosotros. ¿Y cómo sabemos quién es y quién no es? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que sí sé es que un creyente se puede desviar temporalmente. Y te voy a dar ejemplos tan contundentes para que tú no digas yo no creo eso. La Biblia habla de un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se llamaba? David. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú dirías que David está en el infierno? ¿O crees que David fue salvo? Pero David estuvo toda su vida haciendo las cosas bien. Porque hasta donde yo recuerdo ese hombre conforme al corazón de Dios, ese hombre que en el nombre del Señor de los ejércitos fue enfrentar a Goliat, ese hombre que fue escogido por Dios como sucesor de un rey que se apartó del Señor, ese hombre un momento en su vida la lió mucho. Miró por una ventana un balcón real. Se estaba bañando, tomando un baño una mujer que tampoco sabíamos qué hace bañándose con la ventana abierta. Pero da igual. Podía haber mirado a otro lado. Podía estar en combate como había estado siempre. Podía estar con su ejército como había estado siempre. Pero se quedó en casa, miró por la ventana, miró a una mujer que no era suya y la deseó. La trajo a él, la codició, la anheló, la tomó. Y esa mujer queda embarazada. Y dice, ¿cómo lo arreglo? Le voy a decir a su marido que se quede aquí un tiempo, que descanse y que se lo pase bien con su mujer. Así le cargamos el bebé a él. Pero el marido dice, no, 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 yo soy un fiel soldado. Yo me voy a la guerra con mis compañeros. Ya, ya daré a mi mujer. Tengo toda la vida para estar con ella. Y dice, la hemos liado porque si él se va y no le van a cuadrar las fechas. Así que él decide hacer algo. Él habla con un fiel amigo y le dice, ¿sabes qué? Yo estoy muy nervioso. Yo tengo que salir de este marrón porque, ¿sabes qué pasa? A veces nos da más miedo lo que sepa la gente que lo que sepa Dios. Y empezamos a liarnos más y más y más solo porque la gente se va a enterar de lo que he hecho. Hermano, no tengas temor de los que pueden matar la carne. Ten temor de los que pueden mandar tu alma al infierno. Ten temor de Dios. Lo que piense la gente es lo de menos. ¿Qué pueden pensar de ti? ¿Que eres un pecador? Todos somos. ¿Qué pueden pensar de ti? ¿Que has caído? El que está firme cuide que no caiga. No, hermano, no importa lo que piensen de nosotros. Sí, el que viva una vida sin importar lo que los demás piensen no es un creyente. El creyente sabe que tiene que dar buen testimonio. Pero me refiero a que no importa el juicio humano. Yo no tengo que venir con vergüenza y decir, hermanos, he caído. He caído. Pero hay gente que me escribe en las redes constantemente como diciendo, mi pastor ha caído, ¿qué hacemos? Como que rápido, si un pastor cae, ya lo quieren despachar. No era creyente, échalo fuera. Era una oveja restaurando como harías con cualquier otro hermano. Sí, no va a estar predicando mañana. Va a tener que tener un tiempo de arrepentimiento, de restauración y en el que se vuelva a levantar y puede pasar uno, dos, tres años. Pero restaurarlo, no lo matéis. Pero el pueblo de Dios que debería llevar las cargas los unos de los otros a veces se vuelve el que te pone el pie en el cuello y hace más difícil levantar la cabeza. Hermanos, yo sé que no podemos estar cuidándonos a todos. Y no me gusta la gente que siempre dice, es que en esta iglesia falta amor. No falta amor. No falta amor. No podemos estar siempre saliendo a la casa de los perdidos. También hay gente muy mimada que está constantemente dependiendo de que lo visiten. Pero hermano, hay un punto medio. Lo que no podemos hacer también es ponerle el pie en el cuello a la persona para que no se levante. No, hermano, ese no es nuestro trabajo. El rey David es un hombre conforme al corazón de Dios, pero por un tiempo fue una oveja desviada. Ah, bueno, pero David es un caso aislado. Bueno, te menciono otro, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro durante un tiempo volvió a la pesca. Había negado a Jesús y no negado con sus acciones verbalmente. Yo no lo conozco. No, pero tú estabas con él. No, 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 me has confundido. Yo nunca andé con ese loco. Fue así. Y durante un tiempo estuvo alejado. La parábola del hijo pródigo no es la parábola del bastardo pródigo, es la parábola del hijo pródigo de un hijo que durante un tiempo llega a comer con los cerdos. Pero sigue siendo un hijo. Porque un hijo nunca deja de ser un hijo. Tu hijo puede estar en las drogas y es tu hijo. Tu hijo puede acabar en la cárcel y es tu hijo. Un hijo no es un hijo. Entonces tienes al rey David, tienes al apóstol Pedro, tienes al hijo pródigo y en este caso tienes a la oveja. Y yo te pregunto, hermano, ¿puedes ser tú? Y tú puedes decirme, no, pastor, yo conozco algunos que no están viniendo a la iglesia desviados. No, pero te digo que puedes ser tú. ¿Cómo, pastor, que puedo ser yo? Puedes estar aquí perdido. ¿Cómo, pastor? No lo entiendo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Hace cuánto no deseas orar? ¿Hace cuánto esas alabanzas que haces te hacían llorar, que mirabas alrededor y diciendo, ¿por qué nadie da botes? Porque si no yo botaba con esta alabanza. ¿Hace cuánto cantas prácticamente solo de labios y estás seco? Cuando conociste al Señor, anhelabas llegar a casa, coger la Biblia, dices, no, me la voy a leer en tres meses, en cinco meses me la leo entera. La leías cada día, la cogías. ¿Hace cuánto no tienes ese deseo? ¿Llegabas a casa cuando te habías convertido? ¿Sólo querías ver prédicas? Y ahora has vuelto a tus series, a tus películas. ¿Hace cuánto no tienes esa hambre? ¿Llegaba el domingo y ibas con ganas, con deseo, el mejor día de la semana para ti? ¿No faltabas un culto? ¿Hace cuánto cualquier cosa es un impedimento para venir aquí? Ya es más una carga y una obligación que un deleite. Sí, hermano. Sí, hermana. Puedes estar aquí y ahora ser la oveja perdida. Puedes estar aquí viendo al pastor que llegabas y decías, qué palabra, me habla, me habla, y no estar sintiendo nada y solo esperar que acabe. Puedes haber dejado tu primer amor. Puedes ser tú, hermano, el que ha empezado a tontear con cosas del mundo que tú sabes que no son apropiadas, series que muestran desnudo o mucha violencia. ¿Te acuerdas cuando te convertiste que salías de aquí y en el coche alabanzas, en el móvil alabanzas, todo el día alabanzas y has vuelto a escuchar reggaetón? Música que para nada te edifica. Pero ¿por qué sé que estoy hablando de ti? Por una simple razón. Porque sigues viniendo. Porque hay muchos que te miran y piensan, si está desviado, ¿por qué sigue aquí? Si sabemos todos que está mal, ¿por qué sigue viniendo al culto? Podría irse ya y dejar de avergonzar al Señor. Pero yo no quiero que te vayas. Porque yo sé por qué sigues aquí. ¿Sabes por qué? Te lo voy a decir y sabes que hablo de ti. Porque cuando te vas fuera, tampoco te sientes completo. Estás ahí y algo te trae aquí. Hay momentos que ves esa serie y momentos que tu conciencia te aprieta y te dice, eso no es tuyo. Por momentos parece que tu cuerpo se quiere desviar, pero algo en tu corazón te dice, vuelve. Estás aquí y te sientes mal, pero estás fuera y también. Quizá eres como yo, pasé en algún momento en mi vida a alguien que parece que no es tierra de nadie. Ahora estás en un momento en tu vida que te sientes que no eres bien, bien de la iglesia, pero tampoco te sientes bien, bien en el mundo. Haces cosas que el mundo hace, practicas cosas que el mundo practica y te sientes mal. Quieres venir y te sientes mal porque ves que tampoco haces lo que debes hacer como cristiano. No te sientes completo aquí dentro, pero tampoco te sientes completo ahí fuera. Es terrible, ¿verdad? Hay una voz en tu interior que te dice, para de ser hipócrita, para ya. Deja de fingir, si ya te conocen, vete ya, ve al mundo. Pero ¿sabes por qué no vas? Porque aunque sepas que esa voz te llama hipócrita, hay algo en ti que tampoco quiere estar en ese mundo, no se siente cómodo. Hay algo que te dice, ya no eres de ahí fuera. Y cuando vienes aquí hay algo que te dice, tampoco eres de aquí. Y estás ahora mal porque no sabes de dónde eres. Pero ¿sabes por qué sigues viniendo a pesar de que esas voces te llamen hipócrita? ¿Sabes por qué sigues viniendo a pesar de que tú mismo te consideres hipócrita? Porque Dios te está trayendo. Y yo quiero decirte que si tú eres esa persona, Dios te ama. Y no quiere que te vayas. Que Él te está arrastrando con brazos y lazos de amor. Que si no fuera suyo, Él dejaría que estuvieras prostituyéndote otra vez, drogándote otra vez, emborrachándote otra vez, viendo el mundo con deleite, pero hay algo que no te deja estar cómodo en el mundo y es su santo espíritu que ya te ha sellado y a pesar de que ahora estás lejos, te está diciendo, no te voy a dejar ir. No vas a volver a estar bien ahí fuera porque ya no eres del mundo. Que no vuelves hoy a casa. No va a ser fácil, yo lo sé. Vas a estar orando y no sentirás nada. Vas a estar alabando y no sentirás nada. Verás la prédica y no sentirás nada. Pero quédate en casa porque yo te digo que el gozo va a volver. Porque cuando David pecó, hubo un momento en un salmo en el que David grita a Dios, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. David había pecado. David estaba lejos. Pero hay algo que David no le dejaba volver al mundo. Y David le pide a Dios, devuélveme ese primer amor. A lo mejor crees que soy un pastor muy duro y estoy deseando que te vayas porque me incomoda que estés viviendo en pecado y no estés haciendo las cosas bien. Quítate eso de la cabeza. El buen pastor te ama y yo también. Yo quiero que te quedes en casa con nosotros. Yo no espero que te desvíes. Yo espero que te afirmes aquí. Y la iglesia también te ama por mucho que tu misma cabeza te esté engañando diciendo no me llaman, no quieren saber de mí. No hagas caso a esos pensamientos que Satanás pone en tu cabeza. La iglesia te ama. Los pastores de la iglesia te aman. Pero aunque no te amaran, sigue aquí porque el buen pastor te ama. Y te aseguro por experiencia que esa frialdad en la oración se arregla y volverá. Ese calor volverá. Y volverás un día a estar en el culto y llorarás. Y dirás, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Habrás vuelto a tu primer amor. Vendrá, vendrá. No te va a dejar así siempre. Pero no te quedes fuera. No te quedes fuera. ¿Por qué, pastor, si me has dicho que voy a volver tarde o temprano? ¿Por qué tengo que venir hoy? ¿Por qué no puedo quedarme un tiempo más fuera? Porque si eres su oveja te va a traer. Pero el tiempo que estés fuera te pueden pasar cosas que te pueden dejar cicatrices para toda la vida. A lo mejor tu desliz va a ser la fornicación. Y vas a dejar a una chica embarazada. Y vas a volver a casa, pero con un hijo para toda la vida. A lo mejor tu desliz van a ser las drogas. Y vas a volver a casa, pero va a afectar a tu vida, a tu familia, a tu matrimonio. ¿Por qué quiero que vuelvas hoy? Porque cada día que pases ahí fuera es un día en que las heridas no son inevitables. Y yo estaré de brazos abiertos cuando vuelvas. Destruido o menos lastimado. Pero prefiero que no te hagas daño. En el nombre de Jesús yo te pido que vuelvas. Vuelve a orar por las noches. Vuelve a leer la Biblia. Deja de hacer caso a esos amigos que te dicen, escuchar música mundana no pasa nada. Deja de hacer caso a eso. Todo lo que entra en tu oído te alimenta. Mete a Dios en tus oídos. Escucha solo alabanzas. A mí la gente me dice, pero pastor, ¿usted piensa que escuchar música mundana tiene algo de malo? Le digo, pero es que no quiero escuchar música mundana. Es que yo no voy a entrar en debate si es pecado o no es pecado. Es que yo solo quiero escuchar a Cristo, hablar de Cristo y cantar a Cristo. Yo no quiero ser felices los cuatro. Yo quiero ser felices Él, yo y mi mujer. No se trata, no es todo de que es pecado no es pecado. Se trata de que quiero llenar mis oídos de Cristo, mis ojos de Cristo, mi corazón de Cristo. Porque cada vez que le meto otra cosa, me enfrío, me apago. Y yo siempre os diré lo que a mí me ha pasado más de una vez. Caer es muy rápido, hermano, pero levantarse cuesta horrores. Por eso vuelve a casa. Vuelve a casa. Pero tengo una certeza. Si tú eres su oveja, vas a volver. Vas a volver. No esperes que te vaya a buscar el pastor de la iglesia. No esperes que te vaya a buscar la iglesia. Y no culpes a la iglesia, pero el buen pastor te va a buscar. ¿Te has dado cuenta de cuando te desvías la iglesia que tanto te gustaba y tanto amabas, ahora solo dices cosas negativas de ella, no tienen amor, no van a ver a la gente. ¿Te has dado cuenta de que la iglesia es la misma que cuando llegaste? Lo que ha cambiado es tu condición. El pecado y tu carne están tan mal en ti que ahora te hacen ver lo que antes amabas como si fuera malo. Deja de escuchar eso. La iglesia te ama, los pastores también. El buen pastor te ama. Y si eres una oveja, vas a volver a casa. Pero pastor, me da vergüenza. ¿Qué pensarán? Me da vergüenza lo que dirán. Me da vergüenza cómo me mirarán. Te digo más. Igual hay gente inmadura que te va a mirar con recelo. Pero no hagas caso. Vuelve a casa. Mis brazos están abiertos. Y yo sé que los de muchos hermanos también. Quédate hoy a almorzar con nosotros. Quédate hoy después a comer aquí. Dile a la gente, quiero volver a ayudarme, hermanos. Nadie te lo va a negar. Nadie te lo va a negar. Con esto quiero llegar a mi tercera enseñanza de hoy. Es la siguiente. Un creyente de verdad nunca permanece desviado. Un creyente de verdad nunca permanece desviado. Se puede desviar temporalmente una oveja. Pero no se quedará en esa condición para siempre. Pablo dice a los filipenses en Filipenses 1.6. Estando convencido precisamente de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra. La perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermano, en esa obra pueden haber tropiezos. En esa obra pueden haber caídas. Pero el que la empezó la va a perfeccionar. Tú vas a ser cada día más como Jesús. No importa cómo te veas hoy. No importa cuando te pones en el espejo la maldad que ves hoy. Pero si ha empezado en ti la buena obra. Cada día más de Cristo se va a ver en tu vida. Él te va a limpiar. Él te va a santificar. Él te va a purificar. Él te va a transformar. No te va a soltar. Y va a estar cambiándote día tras día. Pueden haber tropiezos. Pero no te va a desamparar. Si empezó la obra. La va a transformar. Primera de Corintios 1.7 y 8. De manera que nada os falte en ningún don. Esperando ansiosamente. La revelación de nuestro Señor Jesucristo. El cual también os confirmará hasta el fin. Para que seáis irreprensibles. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Él da dones a la iglesia. Él pone amor en la iglesia. Él trabaja en la iglesia para confirmarte hasta el fin. El Señor se va a garantizar de que llegues al gran día en su presencia. Y Él da dones a la iglesia para confirmarte. ¿Sabes por qué Dios pone pastores para tu vida? Para ayudarte en eso. Para mantenerte firme. Para corregirte. Para llamarte la atención. Hermano, ¿de verdad crees que yo soy un tirano que ama decir lo mal que caminas y lo mal que haces las cosas? Que yo soy perfecto y tú no. Y que tienes que empezar a hacer las cosas. Estás muy equivocado. Yo te amo y por eso te corrijo. ¿Sabes qué? Yo podría mirar a otro lado sabiendo que no estás haciendo bien las cosas. Olvidarme completamente de ti. Decir, ¿sabes qué? Que se estrelle. Que aprenda a golpes. Que se reviente la cara y ya vendrá llorando. Pero no quiero que pase eso. Y por eso te corrijo. Te amamos y por eso confrontamos tu pecado. Te amamos y por eso te hacemos ver tus errores. Te amamos y por eso te estamos diciendo, no vas bien. Vas a lastimar tu matrimonio. Estás deshonrando al Señor. Vas a lastimar tu hogar. No queremos que te hagas daño. No hay que aprender a golpes. Se puede hacer las cosas directamente bien. Pero hay algo que sabemos. Dios ha dado esos dones, esas capacidades y esas personas a la iglesia que pone delante de tu vida para ayudarte a estar firme. Esos hermanos que te dicen, hermano venga, hermano vuelve, hermano espabila, hermano cambia. Son personas que Dios pone en tu vida para mantenerte en sus caminos. Tienes que empezar a valorar más la iglesia y no vivir aislado, juntándote solo quizá los domingos. Necesitas a estos hermanos porque son el instrumento de Dios para mantenerte más firme cada día. La iglesia no es donde hemos venido. Estas cuatro paredes no son la iglesia caminando por fe. La iglesia caminando por fe es esta gente. Y te digo una cosa, las necesitas. Más de lo que tú te piensas. Judas 1.24 dice, Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. El Señor es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha en presencia de su gloria. Lo mismo que ha dicho Pablo, que el Señor os va a sostener. ¿Te has dado cuenta? No depende de nosotros. Yo déjame decirte una cosa. Esa gente que me dice, yo tengo que ganarme la salvación, yo le digo una cosa. Pues yo estoy perdido entonces. Porque como la salvación dependa de mí, te digo una cosa, yo sé dónde acabo. Igual tú eres más bueno que yo. Igual tú eres más santo que yo. Pero como la salvación dependa de mí, yo me voy al lago de fuego de cabeza. Porque yo me equivoco. Porque a veces eso es un pensamiento, un sentimiento, una palabra, pero me equivoco. Yo no voy a llegar perfecto. Y si depende de mí, estoy frito, hermano. Pero mi seguridad es que no depende de mí. Mi seguridad es que depende de Dios. Él empezó la obra y Él la va a perfeccionar. Él me sacó de las tinieblas y me va a mantener en la luz. Sí, yo hago mi parte, busco su palabra, oro, me santifico cada día, lucho con mi pecado, evito las tentaciones. Yo hago mi parte. Pero cuando hago mi parte, yo sé una cosa, que es Él en mí. Porque Él es el que pone el querer y el hacer. Yo no digo, mira qué bueno soy yo, que a mí sí que me gusta orar y no como estos. A mí sí me gusta leer, no como estos. No, hermano, quita toda arrogancia de tu corazón. Si estás orando, si estás leyendo la palabra, si estás viendo prédicas, si estás firme, si estás luchando con el pecado, no eres tú, es Él en ti. Si hay algo malo en ti, eres tú. Y si hay algo bueno en ti, es Él. Pero en ti no hay bondad. Tú no eres un gran hombre de Dios. Tú no eres una gran mujer de Dios. Tú eres un pecador en las manos de un maravilloso Dios. Todo es por su gracia. El gran predicador Charles Spurgeon dijo una vez, Las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Hermanos, nosotros podemos tropezar, pero no vamos a estar cómodos en esa condición. Una oveja puede ensuciarse, pero el Espíritu de Dios la va a entristecer, la va a incomodar, la va a quebrantar, la va a romper por dentro hasta que vuelva a venir desconsolada, llorando, postrado en el suelo, humillada. No la va a dejar en esa condición. Él es poderoso para guardar a su pueblo sin caída y para presentar un día a su pueblo irreprensible delante de Él. No es el poder de su pueblo, es el poder de Dios que sostiene a su pueblo. Dios es tan poderoso que es imposible que pierda ninguna de sus ovejas. Las ovejas se pueden apartar, pero Él las vuelve a traer al redil. Y esa es la cuarta enseñanza de hoy. Que el Señor no perderá ninguna de sus ovejas. No se va a ir al infierno ninguna oveja de Jesucristo. Pastor, está seguro, completamente seguro, y te lo vuelvo a repetir. Ninguna oveja de Jesucristo se irá al infierno. Las cabras irán, los lobos irán, pero ninguna oveja de Jesucristo se irá al infierno. Juan 17, 12 dice, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió. Mira lo que dice, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Se perdió uno, pero no era de ellos, era el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Jesús deja claro esto, como un fiel pastor, las ovejas que el Padre le dio, él las guardó, él las protegió. Y tú pensarás, ya, pero Pedro se le fue. Hasta resucitó y fue directo a buscarlo. Dijo, Pedro, mientras no he estado estos tres días, te has quedado por ahí, pero hoy vuelves a casa. Ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Judas no es el ejemplo de un creyente que se desvía. Judas es el ejemplo de que se puede estar entre creyentes y no ser creyente. Porque Judas nunca nació de nuevo. Juan 18, 9 dice, para que se cumpliera la palabra que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. De los que me diste, no perdí ninguno. Hermano, Jesús no pierde a nadie. Si eres de Cristo, serás siempre de Cristo. Tengo miedo de perderme. Tengo miedo de apartarme. Tengo miedo de... No, si eres de Cristo, serás siempre de Cristo. Si estás hoy en la palma de su mano, seguirás ahí en la palma de su mano. Nadie arrebata a nadie de las manos del todopoderoso Dios. Él es poderoso. Él llega a cualquier rincón del planeta. Al rincón más recóndito, al pueblo más pequeño, al barrio más pobre y al barrio más rico. A la ciudad más poblada y a la tribu más indígena. A los valles y a los collados. A las montes y a las calles. A la gran ciudad y a los pequeños pueblos del interior. Pero donde haya una abeja, Él va a llegar. Y si se pierde, la irá a buscar. Porque Jesús no perderá ninguno de los suyos. Ninguno. Ninguno. Juan 10, 28 y 29 dice, yo le estoy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Te imaginas tener miedo de que, hermano, como la arena en nuestras manos o el agua en nuestras manos nos pudiéramos escurrir de las manos del Señor? Pero Él dice que nadie las puede arrebatar de su mano. Y mira, me encanta la expresión. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que... Es mayor que todos. Eso lo sabrán los padres también. Ahora los adolescentes no lo ven igual. Pero cuando un hijo es pequeño, te digo una cosa. Ve a su padre como si fuera Hulk. Cuando un hijo es pequeño, ve a su padre como diciendo, hoy puede venir aquí 30 ladrones a casa, pero mi padre está. Él no sabe que su padre se va a meter el primero debajo de la cama y le va a decir a su madre, ve tú, ve tú, que he escuchado un ruido. Un niño pequeño sale a la calle con 4 o 5 añitos y ve a su padre, aunque sea esmirriado, aunque sea flaco, lo ve por la calle y dice, está mi padre. Hoy pueden venir aquí la tropa de élite a matarnos con metralletas que mi padre hace así con la mano y no pasa nada. Un hijo pequeño ve hacia su padre, vive confiado. Los niños pequeños, si está su padre, no tienen miedo. Les apagas la luz y dicen, hay un monstruo en el armario, pero a la que llega padre ya puede venir el payaso ese de la película, ya puede venir el coco y quien quiera. Si está su padre, no hay miedo. Y esa es la expresión que usa Jesús, mi Padre que es mayor que todos. Esa es nuestra confianza, hermano. Que nosotros podemos saber que alguien nos podría secuestrar, alguien nos podría arrebatar, el mundo nos podría quitar, pero nuestro padre es mayor que todos. Ya puede venir Rusia, el ejército americano, los misiles de Corea, el infierno entero. Nadie nos va a arrebatar de nuestra mano. Nuestro padre se hace así y dice, eh, aquí ni infierno ni mundo puede conmigo. Fuera de aquí. Esta es mi oveja y a mí nadie me la quita. Y esa es nuestra seguridad. Su amor es tan grande y su poder es tan grande. Que aunque el león, el diablo ande como león rugiente buscando a quien devorar, el león de la tribu de Judá ruge más fuerte. Es más poderoso. Y aunque Satanás ande como tu sombra detrás de ti diciendo, te voy a arrancar la vida, el Señor lo mira y dice, es mío y lo que es de Dios el diablo no lo toca. Nuestra seguridad no está en nuestra fuerza. Nuestra seguridad está en su poder. Y hay algo que sabemos. Si somos de él, él no pierde a ninguna oveja. Pastor, yo estoy mal. Vuelve a casa. No te has perdido. ¿Por qué has venido a escuchar todavía a este pastor gritón y malhumorado? ¿No ves que hay algo en tu corazón que dice, me machaca el pecado, me hace sentir mal, le tengo manía. ¿Por qué lo voy a escuchar otro domingo? Es el padre que te trae. Es el padre que te trae. Yo tengo una cosa clara. Tú no vienes aquí por mi carisma. No vienes aquí por mi simpatía o por lo delicados que son mis sermones. Tú vienes aquí porque Dios te trae. Y ese dolor que te da que hablemos de pecado es él que quiere que te duela. Porque él te quiere mejor. Dios no te quiere como estás, ¿sabías? Dios te quiere como Cristo es. Y vamos así al quinto punto. Me regalan cinco minutos más. El amor de Dios lo mueve a buscar a sus ovejas individualmente. Individualmente. El Señor nos ama de una manera colectiva, pero nos ama también de una forma individual. Voy a leer un pasaje que a mí de verdad me apasiona. Es de aquí el capítulo 34, versículos 11 a 16. Porque así dice el Señor Dios. He aquí, y mira como dice. Yo quiero que por favor ahora, aunque sea durante un minuto, atiendas a las palabras. He aquí, yo mismo buscaré mis ovejas. Velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas. Así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré de su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel. Por las barrancadas y por todos los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos y en los altos montes de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno y apacentarán en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a reposar, declara el Señor Dios. Buscaré a la perdida, haré volver a la descarriada, vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la enferma, pero destruiré a la engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia. Mira lo que dice. Yo voy a buscar a mis ovejas. Yo voy a velar por mis ovejas. Yo voy a estar en medio de mis ovejas dispersas. Yo las voy a librar de los lugares nublosos y sombríos donde están dispersas. Yo las voy a sacar de los pueblos. Yo las voy a juntar de nuevo en las tierras. Yo las voy a apacentar en buenos pastos. Yo apacentaré a mis ovejas. Yo las llevaré a reposar. Yo buscaré a la perdida. Yo haré volver a la descarriada. Yo vendaré a la perniquebrada. Y yo fortaleceré a la enferma. Yo no dejaré que mis ovejas se pierdan. ¡Glorioso! Estás enfermo, te va a sanar. Estás herido, te va a vendar. Estás descarriado, te va a traer. Estás tumbado, te va a levantar. Estás disperso, te traerá buenos pastos. Él lo hará porque Él te ama y no pierde ninguna de sus ovejas. Y los mismos ejemplos que te di son los que te doy para demostrarlo. David se desvió. Pero David volvió a casa. Segunda de Samuel 12, 17. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Él se había apartado. Él estaba haciendo las cosas fatal. Él estaba tapando su pecado. Escondiendo su pecado. Se estaba alejando del Señor. Pero el Señor levanta a un siervo valiente. Porque los siervos del Señor no tienen ni al rey, ni al presidente, ni a nada. Y pone el dedo delante del rey de Israel y le dice, rey, ese hombre eres tú. Pero mira qué pasa justo en el versículo 13. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Eso es lo que Dios quiere que hagas hoy. Hoy me ha traído para decirte, tú eres el que está apartado. Tú eres el que está fallando al Señor. Porque el Señor quiere que tú hagas como David hizo. Que hoy humilles tu corazón y digas, he pecado contra el Señor. Pero mira lo que Natán dijo a David. El Señor ha quitado tu pecado. No morirás. No morirás. El apóstol Pedro también se desvió. El apóstol Pedro también temporalmente se apartó. Pero mira qué dice Lucas 22, 31 al 32. Simón, Simón. Mira que Satanás os ha reclamado para que zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Pedro se desvió? ¿Sí o no? ¿Se apartó temporalmente? ¿Sí o no? ¿Pero tú recuerdas la escena? ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Mira qué cura. Mira qué cura. A nivel espiritual. A nivel. Completo que Jesús hace en Pedro que tres veces le pregunta. Pedro, tú me amas. Él lo fue a buscar. Él aparece un día. Prepara un desayuno para Pedro. Prepara pescado y pan. Y Pedro estaba a lo lejos. Como el día que se lo encontró quizá la primera vez. Y va corriendo, nadando a la orilla. Y ve a Jesús humillado. Y Jesús lo único que le dice es. ¿Ves Pedro? Me ibas a negar. Eso es porque. Eso demostró que nunca fuiste de los nuestros. No. Él solo le dijo. Pedro, me amas. De verdad. Seguramente otros estarían acusando a Pedro. No iba de valiente. No iba de que todos nos desviaríamos. Pero él hasta la muerte. Mira qué creído. Mira qué subidito. Mira cómo se lo creía. Y míralo ahora. Pero Jesús no es los demás. Jesús solo le preguntó. Pedro, me amas. Sí, Jesús. Pero yo imagino a Pedro pensando. Sí, pero lo que he hecho. Tú me amas. Ya, pero he fallado. Pero tú me amas. No importa si has fallado. No importa si me has negado. No importa si te has apartado unos días. Yo quiero saber si me amas todavía. Sí, sabes que te amo. Entonces ve y apacienta a mis ovejas. Ya, pero qué van a pensar. No importa. Tú eras y sigues siendo de los míos. Y hoy te vine a buscar, Pedro. Y el secreto de que Pedro vuelva es lo que hemos leído en Lucas. Cuando Satanás le dice. Satanás ha pedido para zarandearte. Jesús ya sabía que eso iba a pasar. Pero mira lo que le ha dicho Jesús a Pedro. Pero yo rogaré por ti. Yo rogaré por ti. Para que tu fe no falte. Y cuando hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro se iba a apartar. Jesús sabía que Pedro temporalmente se iba a desviar. Pero también tenía una cosa clara. Cuando hayas. Él también sabía que Pedro iba a volver. ¿Y cuál era la garantía de que Pedro iba a volver? Lo que Jesús ha dicho. Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Y esa es la garantía de que aunque ahora estés mal. Vas a volver. Esa es la garantía de que ahora estás lejos. Vas a volver. Esa es la garantía de que si estás caído vas a volver. Que Jesús sigue rogando por su pueblo. Él está a la diestra del Padre. Y sigue rogando por los suyos. Y así como rogó por Pedro. Y Pedro volvió. Tú también regresarás un día a casa. Y fortalecerás a tus hermanos. Vuelve al rebaño. Deja este mundo sombrío. Sabes que ahí no te sientes completo. Porque no perteneces a ese lugar. Vuelve a casa. El Padre te espera. El Hijo te espera. El Espíritu Santo te espera. Su iglesia te espera. Tus hermanos te esperan. Vuelve a casa hoy. Este es tu lugar. Vuelve a casa. Y danos un motivo para alegrarnos. Alegrarnos con los que han venido. Pero alegrarnos más con aquellos que han vuelto. Vuelve a casa. Hoy hay perdón para ti. No tengo que decir como la gente. Que alguien quiere reconciliarse. Pasa al frente. No. La prueba es que vas a venir el domingo que viene. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Y ese primer amor va a volver. Solo déjame decirte algo. Vuelve al rebaño. No hagas caso a tu corazón que es engañoso. No hagas caso a tus pensamientos. Solo te digo algo. Vuelve a casa. Este pastor malvado y tirano. Que siempre os hace sentir poco creyentes. Hoy te quiere decir lo contrario. Quizá hoy tú te sientes poco creyente. Pero este pastor te dice vuelve a casa. Porque el buen pastor hoy me ha traído para decirte que te está esperando. Te está esperando. Y no importa lo que hayas hecho. No hay pecado que él no pueda perdonar. Él te va a vendar. Te va a poner sobre sus hombros. Y te va a volver a levantar. Pero vuelve a casa. Vamos a ponernos en pie. Y no importa lo que hayas hecho.